La mayoría de nosotros tenemos un régimen de cuidado de la piel para nuestras carras, pero a menudo nos olvidamos de nuestras manos. Mientras que las arrugas en la cara se pueden tratar de muchas maneras, las arrugas en las manos también se pueden eliminar mediante el uso de una máscara casera, dando manos suaves y lisas. Esta mezcla para eliminar las arrugas en las manos está hecha con ingredientes naturales, es barato y se puede hacer en casa. Nada dura para siempre la belleza si no los protegemos y cuidamos de ellos, así como otras áreas de la piel. La piel de la mano evangécerá, reducirá su aspecto liso y pronto se secará y arrugará si no la cuidas. La causa de este problema puede deberse al envenecimiento o la influencia de factores externos, como el clima seco, la luz solar, especialmente los productos químicos a los que nos exponemos durante las actividades diarias, la limpieza. El método que compartimos hoy es extremadamente simple y rápidamente eficaz si lo aplicas regularmente. Antes de guiarte para preparar esta mezcla, por favor cuéntanos tu edad y los problemas de piel con los que necesitas ayudar en la sección de comentarios de este video. Le proporcionaremos recetas para tu problema en los próximos videos. Luego, haz clic en el botón suscribirse y activa la pequeña campana de notificación al lado para no perderse nuestros próximos videos. Primero, tienes que preparar las patatas. La razón por la que se eligen las patatas es que contienen antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a reducir la aparición de envejecimiento prematuro y arrugas, dejando las manos suaves. Los antioxidantes también protegen la piel de los daños ambientales causados por la contaminación y la exposición al sol. Puedes comprar fácilmente patatas en el mercado por un costo muy barato. Esta receta solo necesita una patata. Puedes pelearlo o no. Si no te quitan la piel antes de usarla, asegúrate de lavarla y quitar la suciedad de la cáscara de la patata. Corta la patata en trozos o déjala interna si usas una mini patata. Sin embargo, asegúrate de que los tamaños son similares para que cocinen uniformemente. Agrega la patata en una olla y luego agrega agua para cubrir la patata. Siempre comiencen con agua fría para que las patatas cocinen uniformemente. Pon la patata a ebullición, luego reduce el fuego y herve a fuego lento hasta que la patata esté tierna. Puedes tomar 10 a 15 minutos dependiendo del tamaño de la patata. Después de un tiempo, inserta un cuchillo o un tenedor para verificar que esté listo. Si está listo, viértelo en un colador para drenar. Transfierta la patata a un tazón y burré con un tenedor o una cuchara hasta que quede suave. Para completar esta mascarilla de mano, es necesario mezclar puré de patata con leche. La leche, especialmente la leche entera, es conocida por ser el ingrediente ideal para el cuidado de la piel porque contiene ácido láctico. El ácido láctico ayuda a hidratar la piel mientras raspa la piel seca y muerta, aportando manos suaves y lisas. La leche también ayuda a aclarar la piel de la mano mediante la eliminación de la pigmentación de las células. La aplicación de leche en las manos también calma la piel irritada e hidrata las quemaduras solares mientras suaviza las arrugas en las manos. Prepara un cuarto de taza de leche. Vierte en un tazón de puré de patata. Y remueve bien hasta que sea homogéneo. Antes de aplicar esta mascarilla, lava las manos con agua. Seca y pon la mezcla en tus manos. Masajea suavemente durante 2 a 3 minutos para absorber los nutrientes en la piel. Deja las mascarillas durante 10 minutos. Luego, enjuaga tus manos con agua tibia y sigue con tu crema de manos favorita. Esta mascarilla se puede utilizar hasta 2 veces por semana. Solo asegúrate de preparar un lote fresco cada vez que lo hagas, ya que no se mantendrá. ¡Gracias!